¡Hola compañero! Estamos aquí en Build Battle, estamos con el mamilongas Y pues compañero, vamos a ganar, ¿es cierto? Claro que sí, compañero Bueno, hay que dejar de perder el tiempo, men Claro, compi, a ver, vamos a empezar poniendo un suelo de... ¿Qué te parece, compi? a ver ¿Qué crees que sería bien? Pues, lo podemos hacer, porque el tema de hoy, el tema de hoy es hacer un árbol de navidad Entonces podemos hacer, si quieres pon piso de cuarzo De cuarzo, está bien, compi O de nieve, ¿qué te parece? Bueno, bueno, sí, me late, me late Vamos a agarrar esto y vamos a agarrar, ta 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 Hojas, hojas ¿Cómo se dice? Aquí está, vamos a poner esta, que es más navideño Ok, entonces vamos a hacer aquí el árbol más tocho del mundo Va, voy a poner que esté nevando, ¿está bien? Me parece correcto Ok, ok, entonces mira, hacemos tres de altura y luego hacemos uno para adentro O sea, esto, esto sería, por ejemplo, así Y aquí hacemos otros tres de altura Y luego otra vez metemos uno y subimos otro y otros tres de altura Y luego ya vamos decorando con lo que vienen siendo las, las hojas Sí, 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 está quedando bien, compañero Está quedando perfecto, es que van a decir Madre mía, que árbol tan navideño, ¿eh? Ah, está bien, está bien, así, aquí le ponemos hojas Oh, está bien, está bien Le ponemos dos de fondo Estamos compañero, está bien Ahí, 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 dos de fondo, dos de fondo Sí Y luego aquí hacemos otros así Ok, yo si quieres continuamos así un poco más con el árbol Más para arriba Tú sigue, tú sigue haciendo hojas Dale otra capa de hojas Yo creo que un poco más de altura Como que no me da la simetría, ¿sabes? No sé Ya, 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 pero es que luego viene lo que es Navidad por siempre Pero no pasa nada, compañero Así es, es que siempre hay que estar motivados con nuestras construcciones tan suculentas Claro que sí Porque madre mía Madre mía, pero tres minutos Ya, ya, si hay tiempo, sí Esto lo veo muy raro, ¿eh? Yo no sé Y te dirás, ¿qué es Red Carpet? Pues alfombra roja, compañero Alfombra, ya Porque eso es muy navideño, ¿eh? Sí, 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 que quede aquí todo bonito Y si quieres podemos ponerse como una almohada en el árbol, ¿puede ser? Guau, tú te cargas de eso, compañero Ah, necesitamos a ver un poquito aquí Ok, ok, ok Yo estoy haciendo aquí la decoración navideña Esto no Esto por aquí Y esto por acá Oh, ya sé qué más podremos poner Podemos poner glowstone entre las hojas para que simulen los focos navideños Ok, ok Esto por acá Esto por acá Esto por aquí Esto por acá Esto por acá Esto por aquí Esto por acá Y esto por acá Y esto por aquí Y repetimos la misma dosis No, aquí no va esto Ahí estamos Aquí va la dosis Perfecto Ok Y ponemos aquí como alfombra O sea, lana roja En algunos lugares que se vean O sea, lana de varios colores Para que sea como bonita de colores Pues Mira, creo que puede sacar cabezas de colores Mira, a ver Está, está Oh, sí, sí, sí Colores Sí, 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 se puede Se puede, se puede Vamos a sacar Yo saco el rojo Se puede colocar Se puede colocar Ahí estamos, ahí estamos Así que Si quieres yo sigo rellenando el árbol Y tú saca Uf Rápido, 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 rápido Rápido, ay, ay, ay Te ayúdate Oh, no, no, yo saco Sí, sí, tú saca, tú saca A ver, voy a coger rojo Qué sé yo No sé si Se va a ver amarillo Derrame Varios, varios, varios Ahí estamos Ahí estamos Vamos ahí Perfecto, perfecto Rápido, que nos quedan 40 segundos La hacemos, eh La hacemos Bueno, así de que la hacemos Va a estar algo complicado A ver, pongo aquí A ver, esto no va aquí Acá Acá Rápido, 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 rápido Rápido, rápido Rápido Rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, compañero Estamos, compi A ver, ayúdame Espera, que pongo Que pongo los focos navideños, compañero Oh, ok, ok, ok Así está bien Así está bien Madre mía Y eso Que doy mucha fistruquis Esto aquí arriba Estamos La estrella Amén Buen árbol, eh Buen árbol Espera, espera Espera, que podemos ganar, eh Podemos ganar Es una popita, eh Es una popita Es una popita Madre mía Pero el mejor árbol Árbol navideño, eh Pero esto es un legendario, compi Mejor árbol Árbol del mundo Oh, esto está bien, eh Oh, esto está muy bien No sé cómo les alcanza Ah, es que bueno Es que ellos generaron los árboles Bueno, no Este es un ok Este Está bien Pero se me hace muy simple Solamente porque no cambiaron el piso Una popis Y porque es un simple árbol Normal Ay Super caquita Super caquita Ay, este le gana Me huele a victoria, eh Me huele a victoria Madre mía Este es un Este es un Es un pup, sí, sí, sí Si lo hubiera dejado más grande Igual, eh Igual, igual Ah, esto qué es Este, más de lo mismo, eh Otro pupis Ya, ya, ya Le daría super pup Pero hoy hizo un pixelarty, güey Oh, podio Podio Segundo Segundo, compañero Chócala, chócala Ahí estamos Ahí estamos Un poquito retrasado Pero bueno GG Y bueno, compañeros No nos quedamos Completamente de acuerdos Con nuestro podio Así que vamos Por un primer lugar ¿Verdad, compañero? Claro que sí, compi Madre mía, compañero ¿Qué piso te gustaría tener En estos momentos, compi? La madera blanca No sé qué digas tú Ah, está bien Ahí estamos, compi Ahí estamos Ahora Ahí estamos Oh, ya sé, ya sé Mira Tú sabes construir televisiones, ¿verdad? Sí, sí, sí Mira Mesa No, no, escucha, escucha, escucha Yo hago Yo hago el plan del mueble Y tú haces la televisión ¿Te parece? Uh, sí, 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 sí Entonces Voy a hacer aquí Mira, escucha Voy a hacer una altura aquí Que en teoría va a estar En medio la televisión Mira, de esta altura Va a estar la televisión ¿Ok? Entonces Rápidamente Déjame hago aquí Lo que es este La Pues La superficie Para la televisión A ver Más aquí Más aquí ¿Qué te parece mejor? Bueno O sea Que sea que más Centrado Compañero Ahí estamos Ahí está, ahí está Ahí está Pero tampoco Vas a hacer una televisión Así en plan gigante No, una pantalla En plan Un poquito Ahí mi voz Ahí estamos Ahora Yo de aquí Ya construyo Y tú construyes Lo tuyo ¿Listo? Listo Compañero Madre mía Cuando nos repartimos El trabajo No paramos Ya, ya, ya A ver ¿Qué tal? Tú construyela Y luego Al final veremos Tú concéntrate Lo tuyo ¿De qué te parece Mejor compañero? Mira Está Este bloque Este O este Pues que tengo Texture Pack Este se ve bien Pero no sé De qué sea ¿De carbón? No, mejor Mejor agarro La Black Bull Ya, ya La negra mejor ¿Estamos? Ahí está Ahí está Perfecto Madre mía Esto es Victoria Segura Madre mía Ahí estamos Y mira Aquí el cable Un poquito De Esto A ver El cable De la tele Yo estoy aquí Poniendo Lo que viene siendo La puerta de cristal La muy clásica Puerta de cristal Ok, ok Porque aquí estamos Para hacerlo clásico Hecho en Minecraft Esto un poco ahí El chafistruquis Ahí estamos Perfecto Ahí estás Ahí estás Perfecto Ahora aquí necesito Slap De Yo creo que Slap de piedra Cocida Puede quedar bastante bien Ahora me tiro por aquí Y vamos a hacer Esto por aquí Que es la primera repisa Ahí estamos Subimos un poco más Y aquí ponemos otra Que va a hacer otra repisa Y ahí está compañero Ya tenemos lo que es La primera parte Del mueble construida Y ahora Ahí está Vamos a hacer aquí Una especie de camino Que va a ir por encima De la televisión Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos ¿Lo hueles compañero? Ahí está Me la huelo Compi Ahí estamos ¿A ver qué te parece un cable así? ¿Puede ser? O sea Un cable por atrás No sé Sí 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 Está bien Está bien Ok A ver aquí ¿Qué quieres? ¿Que ya tapen la tele? ¿O que le pongamos algo así como si fuera Que estuvieran viendo algo? ¿Cómo que tienes el mente de dibujar ahí? Porque yo la verdad Ya Ah Podemos hacer una cara normal Sí 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 Nos la jugamos con una cara Está bien Está bien Una carita de De algún meme compañero ahí Y en épica Así es Pues a ver A ver qué nos sale ¿Eh? Porque Ya, ya, ya Ahí estamos Ahí estamos Sí Hijos del laberno Vamos a poner aquí Un blue Un blue glass Está bien Está bien Madre mía Pero si esto es bastante épico Y vamos Vamos a poner aquí Un poquito de botulones Que ya van a ser Un poquito más Más clarito Puede ser Ok, ok Este que sale un poquito De la parada Este es en plan Otra repisa Para poner el Xbox O el Play O lo que sea ¿Ya sabes? Sí, sí, sí Pero pues nosotros No vamos a ponerlo Pero Sí, no hay mucho tiempo Ahí estamos Esto está quedando Fuera de bromas Bastante espectacular Ya, yo me la veo Yo no sé Pero yo me veo Esta Yo también Y aquí compañero Voy a hacer el control remoto No sé cómo se harán Pero bueno Ya que nos la estamos jugando En plan Tocho Pues lo hacemos Voy a caer como si fueran Los botones Eh, pero por qué No me deja colocar botones Porque no los puedes Colocar por encima Compañero Madre mía Eso es nuevo No, no Ya es bastante bien Estamos Espera, espera El toque final ¿Estamos? Wow, wow, wow Ahí estamos Me huele La victoria Me huele Esto se ve Épico Madre mía La idea de la televisión Y el sofá Muy básico Muy bueno Bueno, pero es que Les quedó bien Un ok Les voy a dar un ok No, yo no había visto La tele Este sí es un poco Popis, eh Ya, una tele clásica Pero no Sí, un poco Popis No convence Madre mía Este era Sí, sí, sí De hecho el otro También yo creo que Era super popis No, mira La típica tele Sin señal Un popis Un popis Bueno, este Este es un ok Es de lo más Mejor que hemos visto Claro Madre mía Otra super Kakis Ahí está La super Kakis Sí, yo le doy un popis Porque por lo menos Hizo la imagen detrás Madre mía Esta es la mejor, eh Madre mía Pero qué es esta ¿Quién hizo esta Genial escultura Obra de arte? Madre mía Otra material Aquí un poquito Aquí un poquito Madre mía Pues ¿Otro dragón? Super popis Lo siento compañero dragón Genial Un popis Compis No está tan mal Puede ser Es más Le daría Este Menos 48 mil Puntas Ya, ya Uy, este Iba a quedar bien, eh Pero no se ha terminado Así que un Super popis Un popis 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 Oh 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 Lo sabía, eh Lo sabía La televisión De la victoria De la victoria De la victoria De la victoria De la victoria